Con promedio 6.9 y 6.8 terminaron la enseñanza media en el Colegio Nacional Santa Ana de Villa Alemana. Uno toca el violín y el otro la guitarra. Admiten que tienen gustos diferentes, pero sus intereses en el área de estudio coinciden. Son los gemelos Jordi y Marcelo Madariaga quienes postularon a la carrera de química y farmacia con 792 y 737 puntos ponderados respectivamente, que los posiciona como los dos puntajes máximos que marcaron el tope de la lista de ingreso al programa académico de este año. Ambos afirman que se esforzaron todo el año para ingresar primeros. Para ello se adjudicaron una beca en un preuniversitario viñamarino, realizaron casi todos los ensayos de PCU que organizaron distintas instituciones y también asistieron a las jornadas vocacionales que prepararon las facultades de medicina y de farmacia en la UVE. Fue un tanto frío cuando me metía a ver los resultados de las postulaciones y ver que los dos estábamos primero, aunque si yo me lo esperaba en realidad para eso me había esforzado todo el año para poder entrar primero, pero ver que los dos habíamos entrado primero fue un tanto frío. Yo de partida no esperaba entrar más o menos en tercero o cuarto lugar quizás, porque a veces entra el puntaje bastante alto en la carrera, como se dio el año antepasado si no me equivoco, que entró un puntaje con 790, más que él, y yo dije ya quizá entre tercero, pero de repente él me despierta en la mañana y me dice oye oye entramos segundo, fue sorpresa y fue bastante grato en verdad. Los gemelos señalan que siempre quisieron estudiar una carrera del área de la salud, pero Jordi se decidió primero. Lo que pasa es que siempre tuve estas dos preferencias, porque, o sea, de la misma forma que él, yo estuve metido en clases de medicina en Valparaíso también y acá en química farmacia en la posentía de verano, y siempre estuve entre las dos carreras, entonces para mí no era ningún inconveniente inclinarme por una por sobre la otra, entonces no tengo ningún problema en estar acá. Los hermanos explican por qué prefirieron la Universidad de Valparaíso. Mira, por una cuestión de que todos mis hermanos están estudiando acá y porque la carrera que quiero estudiar es la mejor acá dentro de la región, y tampoco pensaba irme para afuera, nunca fue mi opción, por el prestigio que tienen las carreras de área de salud acá en la Universidad. Los hermanos Madariaga terminaron su proceso de matrícula acompañado de sus padres, el último trámite para que a partir de marzo ingresen como mechones a química y farmacia en la UVE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!